Les presentamos las noticias de hoy lunes 12 de septiembre Localizan a una pareja sin vida dentro de un auto hotel en el Tejar Chimaltenango Un hombre y una mujer fueron hallados sin vida en el cuarto de un hotel ubicado en la zona 5 del Tejar Chimaltenango Informaron los bomberos municipales departamentales según versión de los empleados La pareja llegó a eso de las 8 y media horas y cuando se les requirió dejar la habitación Se percataron de que habían dejado encendido el vehículo Por lo cual se presume que murieron como consecuencia de inhalar monoxodios de carbono PNC erradica más de 20.000 matas de marihuana en Totonicapag y Huehuetenango La Policía Nacional Civil dio a conocer a través de sus redes sociales este domingo Que agentes erradicaron varias plantaciones de marihuana en Malacatancito Huehuetenango Y Santa Lucía la Reforma Totonicapag De acuerdo con la institución la droga está evaluada en más de 7 millones de quetzales 3 hombres son acribillados esta madrugada en Morales y Zabal 3 personas fallecidas y 3 heridos es el saldo de una masacre ocurrida en la madrugada en la comunidad Aldea Piñitas Morales y Zabal Las víctimas se encontraban tomando en una vivienda a eso de la una de la madrugada Cuando fueron sorprendidos por hombres armados quienes les dispararon hasta darles muerte Capturados con arma de fuego artesanal y tolva para fusil La Policía Nacional Civil de la Comisaría 12 detuvieron en San Pedro Ayampú A Luis Eduardo Hernández Morales de 20 años y Brandon Josué del Cid Alvarado de 24 años Ya que al momento de identificarlo se le incautó en una mochila un arma de fuego de fabricación artesanal Con 5 municiones y una tolva para fusil con 11 municiones El ataúd de Isabel II partirá mañana al Palacio de Buckingham desde Edisburgo El ataúd de la Reina Isabel II será trasladado mañana martes desde la Catedral Esgiles en Edisburgo Hasta el Palacio de Buckingham en Londres Según informó este lunes un portavoz de la Casa Real Británica Carlos III promete en el Parlamento respetar los principios constitucionales Carlos III del Reino Unido afirmó este lunes en su primer discurso como rey Ante los miembros del Parlamento Británico que reinará de forma desinteresada Como lo hizo su madre Isabel II y con el respeto a los principios constitucionales La ofensiva rusa en Ucrania continuará hasta lograr su objetivo afirma el Krilin Rusia confirmó este lunes que bombardeó zonas reconquistadas por Ucrania en el este Y avisó de que su ofensiva militar continuará hasta lograr su objetivo Para más información visita nuestra página isabalentetv.com Informó Orlando Ramírez para Isabel NcTV y Radio Feilo ¡Gracias!